Hoy hay luna llena, y tú sabes quién soy, a casa te voy, conmigo te quedas Porque todo siempre comienza en la disco Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Empezamos en la barra y tirando cortes Nos vamos en un viaje salvaje sin pasaporte Tu huellas en mi sistema, peleando eres extrema Parece un huracán pero tengo más fondo que efema Lo que pasa es que a mí me gustan las nenas malas Una pistola no funciona si no tiene bala Por eso suma, crío, quiere a suma, criada Somos un arma letal, llame la fuerza armada Quiere que te asuste, quiere que te toque, quiere que te mande fuete Pídemelo, baby, ¿qué es lo que tú tienes? Turbina y cohetes No te vamos, que se apaguen todos los plasmas Perreando en lo oscuro, somos dos fantasmas Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Como el ram, pa-pa-pam, ram, ram, pa-pam Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Dale, suena, dale más, suénalo Sumalo Ram, pa-pam, ram, pa-pam, ram, pa-pam, pa-pam Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto La verdadera turbulencia Llegó con poca tela Bebe y se revela Ella es vieja escuela matando en la pasarela Anda con la Nutella Cuando se prende fue la mami que tú quieres Demasiado dura Fanática de la aventura Si son las movies se hizo la cintura Bachillerato es literatura Toda una dulzura Pero sale conmigo y te aseguro que ha sido una locura La llevo pa' lo oscuro Seguro que es contra el muro Perreo del duro, del puro, de Neptuno La discoteca se revuelca y ella va a ser suelta Ahora nos vamos seguro Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Dale suena, dale más suénalo Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Con el ram pa' pa' pam, 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 pam Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Porque todo siempre comienza en la disco Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Está loco por probarte Quiero de tus besos, nena Pon de tu parte Esta noche nada nos frena Hoy hay luna llena Y tú sabes quién soy A casate voy Conmigo te quedas Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto La receta que pone adicto a las mujeres Ok, señores, ustedes sumando Nosotros multiplicando El Triángulo de la Bermuda El que pase por aquí se hunde Esto tiene nombre y apellido Clásico Seguimos siendo Los duros de la vieja y los mejores de la nueva 1280 Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!